Me aconseguen cuatro pisos los competidores. Cuatro pasos, pasadas. Pedaña de bronce y diploma al competidor con el número 26, Ángela Raos. Adelante, Ángela Raos. Pedaña y diploma, oficiales. Pedaña de plaza y diploma, la categoría de culturismo clásico al competidor con el número 24, Henry Pérez de Dormipo. Con el piso morales de los jueces, que harán la categoría bonificada de culturismo clásico hasta el 31, el competidor número 25, Pierre Pérez, del Coditec, el área de oro y diploma. Se preparan los ganadores, los ganadores de la categoría de culturismo clásico para disfrutar el título absoluto. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.